Los sitios en la actualidad se han convertido en un problema de salud y que deja grandes afectaciones en la sociedad en general, por lo que es importante que las autoridades adoten algunas medidas de prevención, como por ejemplo, que se realicen visitas de trabajadores sociales de casa en casa y que vengan a conocer los síntomas de la depresión y de las crías suicidas para evitar se concreten en dichos casos. Claro, mire, la mayoría de las familias desconoce cuáles son los síntomas depresivos o con problemas psicosociales, entonces debe haber una campaña de alguna manera. El gobierno tiene un tendido territorial, ¿verdad? Y tiene también el MISA, tiene los diferentes hospitales, los diferentes centros de asistencia psicosocial para que ellos guíen a la familia. Cuando se reporta un paciente ahí en cualquier clínica, cualquier hospital, del gobierno deben de inmediatamente mandar una visita con un psicólogo, por lo menos alguien que sepa mínimo, pues con una guía, con una cartilla, y decirle a la familia, mire, usted tiene que hacer esto, estar pendiente de esto, y si es posible reunirlos a todos, ¿verdad? Más que preocuparse por saber si hay demasiados habitantes en el planeta, el mundo debería alarmarse por las dificultades de las mujeres para ejercer sus derechos en materia de procreación. Eso advirtió el miércoles el Fondo de Población de las Naciones Unidas, en momentos en que la población mundial supera los 8.000 millones de habitantes. La pregunta no es si la población humana es demasiado grande o demasiado pequeña. La pregunta es, ¿puede todo el mundo ejercer su derecho humano fundamental de elegir la cantidad y el espaciamiento entre sus hijos? Lamentablemente la respuesta es un rotundo no. Kanem indicó que es falso creer que el calentamiento climático se debe a la proliferación de seres humanos en un planeta con recursos limitados. Y destacó que los países con mayor tasa de fecundidad son los que contribuyen menos al calentamiento global y al mismo tiempo los que más sufren sus consecuencias. En su informe anual sobre la población mundial, la organización indica que está muy extendida la idea de que la población mundial se ha vuelto excesiva y sostiene que el aumento poblacional demuestra en cambio los avances históricos de la humanidad en los ámbitos de la medicina, la ciencia, la salud, la agricultura y la educación que han incidido en un incremento de la esperanza de vida media. El texto constata que los gobiernos adoptan cada vez más políticas destinadas a incrementar, reducir o mantener las tasas de fecundidad y sostiene que estos esfuerzos son a menudo ineficaces. La organización ya masía a repensar radicalmente la demografía, concentrándose en los derechos de las mujeres. Nuestros últimos datos muestran que el 44% que se han convertido en la violencia de los derechos de las mujeres.